Mi gente de Tendencia Internacional y por supuesto teníamos que entrevistar al protagonista de que son que hicimos más y menos que el arabico de Venezuela, Dariq Raidan, bienvenido a Tendencia al canal. Gracias, gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los médicos de comunicación que estuvieron apoyando y aportando en mi carrera y bueno, estamos aquí para seguir creciendo. Y hablando de crecimiento, hablamos un poco de esta presentación que vimos en el diario, que fue increíble, además combinando muchas cosas, que hubo técnicas especiales que no esperábamos, y sobrevivir al público venezolano. ¿Será eso lo que veremos ahora en adelante? Mira, es un tema promocional que se llama Gardeña, Gardeña es un tema que me gustó un nombre de una canción que se llama Dos Gardeñas para ti, que han salgado en el 2010, entonces ahorita quise hacer algo similar a eso, pero más que todo quise transmitir a través de un videoclip a las chicas rellenas que tal vez tienen miedo de participar en un videoclip, tienen miedo de estar frente de una cámara y darle la oportunidad a que sí puedan tomar un protagonismo de un videoclip y estar participando ahí. Y para darle ánimo. Claro que sí, me encanta esa iniciativa porque además se está apoyando al crecimiento de la industria, de que sea más incluyente por supuesto, y que dejemos un poquito los estereotipos de que tienen que ser del gas para estar en un video, ¿no? Y las modelos perfectas. Claro, por eso nosotros hicimos ese video para transmitirles que sí, sí pueden estar. Bueno, un saludo a todos señores, gracias, muchas gracias por estar pendientes y por aportar en mi carrera musical. Y bueno, los invito a que todos me sigan en las redes sociales y estén viniendo a ir a todo lo que hace Daddy Raider.